y jejeje que tal y bienvenidos a otro nuevo vídeo nos encontramos en skyward son los servidores de que se lo ves hecho omega graph estamos en el mapa de galaxy creo que es el último vídeo que subí de skyward for the galaxy pero como que este mapa es un poco distinto la verdad creo la verdad que no estoy muy seguro así que vamos a intentar ganarlo vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo está perfecto para cositas por acá perfecto 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 algo que me pueda interesar estoy un poco lento la verdad es que hace mucho que no juego también hay que decirlo pero bueno yo creo que puedo sacar una buena partida esto por acá por acá vamos vamos todo 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 para mí para mi equipo con esto con esto con esto que más tengo tengo esto 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 espérate espérate compañero espérate espérate que mueres qué susto me dio ese tipo se vino lo loco ahí para matarme pero lo bueno he conseguido unas gotitas de demanda y se viene otro es en serio cálmense por favor compañeros cálmense que soy sólo un hombre sólo un hombre a ver hasta abajo míralo hasta acá no es mi flecha ahí está compañero está como lagada o sea yo no sé le voy le voy le voy pero tengo que hacer un poquito de puente verdad a ver perfecto 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 no lo volví para atrás no me hagas esto por favor maldito mapa lo la guión steve what the fuck vieron eso no necesito un pico dije pico compañero hola compañero a tu casa perfecto perfecto a ver cosas que me puedan servir este tipo uff esto me puedo me puedo haber caído ahí pues la verdad es que no necesito más nada de acá las flechas si acaso la experiencia no creo que me sirva la comida y de acá que pues nada yo creo que ya puedo irme yendo de este lugar a ver nos vamos para allá acabo de ver un tipo creo que ahí si no me equivoco vamos para allá sigo diciendo que soy un poco manco porque hace bastante bastante tiempo que no juego esto así que probablemente pues no gane la partida pero de momento lo estoy haciendo bastante bien pero es algo que me preocupa a ver dónde dónde hay alguien acá hay alguien pues no sé la verdad es que no sé estoy intentando buscar a alguien quedamos a los cinco por lo visto a ver voy a regresar para misla ahí está perfecto 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 ahí está y vamos a ver si encuentro a alguien por acá estoy jugando en esta versión 1.8 porque la 1.9 como que no me termina de llamar la atención entonces tampoco me gusta el pvp de la 1.8 de la 1.9 perdón y pues básicamente por eso estoy jugando en este servidor y no el que hubiera jugado en alguno de esos servidores que están más actualizados pero bueno son mis gustos y yo quiero jugar así no estoy diciendo que no voy a jugar en esos servidores por supuesto que iba a jugar pero esta partida quería que sea de la 1.8 porque no sé si me gusta un poquito más ahora ya había un tipo creo si no me equivoco a ver esto es un poco complicado ¿sabes? a ver toluquito ahí está y ahora hago un puente para allá perfecto espero que no se me quiten los bloques como antes vamos 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 no se me quitan no se me quitan no se me quitan perfecto ese tipo ya me vio ah pues lo tiene un par de flechitos hasta allá toma otra uy se cayó lol lo tiré que cosa más extraña no 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 uy 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 lol como que me la estoy jugando demasiado en esta partida ¿verdad? uf 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 eso no me gusta nada tengo bastantes manzanitas de oro y eso la verdad que me alegra a ver picamos esto por acá ahora quítate quítate perfecto y pues quedamos solo 3 ¿dónde se pueden estar? pues imagino que estarán en el centro pero no estoy muy seguro espérate me voy a poner esto acá perfecto en caso de que lo lleguen a citar voy para allá eh más bloques tengo también te voy a tener cuidado porque puede que me vengan por la espalda pero de momento no viene así que perfecto perfecto lo único que no me gusta es este mapa esa maldita lluvia que me está poniendo muy nervioso la verdad algo que necesito de acá pues nada la experiencia y pues la comida arco o nada de este lado tampoco otro dos de lava y pues poquito más porque ya fue el diamante y ya no necesito nada más a ver ¿dónde está el tipo que queda? el tipo que queda probablemente sea ese que está en el centro bueno en realidad quedan dos bueno queda uno probablemente sea ese que está en el centro porque acabo de ver un puente hacia el centro así que vamos a ir para allá le pongo esto vamos 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 perfecto y ahora por acá por acá por acá perfecto y vamos a ir por el tipo ese que está por allá a ver saltamos esto por acá acá nos caemos revisamos ahí algo uy no revisamos nada porque acabo de ver un agujero y no quiero caerme en ese agujero de una forma tan tonta a ver acá acá vamos a revisar con nada comidita que no necesito y pues nos vamos derechito derechito para el centro a ver subimos 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 ¿dónde está el tipo? ¿dónde está el tipo? acá no hay nadie ya digo yo seguramente creo que está en el centro lo abre esa lluvia maldita lluvia me está poniendo muy nervioso salto por acá me dice dónde estoy no te voy a contestar porque yo sé que tú estás en el centro compañero imagino o no sé yo voy a ir a por él uy cuidadito 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 perfecto y vamos a ir para el centro oh o no vamos nada porque el tipo ya me acaba de ver a ver perfecto perfecto lol se la vio se la vio what the fuck se la vio lol pero ese hombre es hacker ¿qué me dice? ¿cómo me puedo haber metido ese combo? no jodas hacks a ver ¿qué me dice? pues no me dice nada ¿por qué? pues porque tengo razón puto hacker de mierda ¿cómo odio esos hackers? ay Dios mío